Hoy te vamos a presentar un juego que merece estar en nuestra lista de 5 juegos para amenizar una noche de tragos. Si esto suena interesante te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Agüeros y abrimos el juego. En esta ocasión te vamos a presentar Cockroach Poker o como es conocido por su nombre en español, Poker de Bichos. Este es un juego que pertenece al género de Party Games y de Bluffing. Lo que quiere decir es que estos son juegos muy cortos, muy sencillos que cualquiera puede jugar y la parte de Bluffing quiere decir que activamente vas a tener que mentir en algunas ocasiones si es que quieres ganar. En este video solo vas a encontrar las reglas y nuestra opinión. El setup no podría ser más sencillo, simplemente toma todo el mazo que consta de 64 cartas, barájalo y repártelo entre todos los jugadores de la manera más equitativa posible. En este caso estamos haciendo un 0 para 4 personas y empieza aquella persona que tenga la mayor cantidad de cartas. El objetivo del juego curiosamente es no perder. Es de esos títulos en los que solo hay un perdedor y todos los demás son ganadores. El perdedor es la primera persona que junta 4 cartas del mismo palo o que tiene que jugar una carta y ya no tiene mano para hacerlo. La mecánica de turno es igualmente sencilla. El jugador que inicia la ronda puede escoger una carta de su mano y pasársela al jugador que quiera cantando que es el palo que él desee. Por ejemplo, es un sapo. El jugador que recibe la carta tiene dos opciones. O puede verla y pasársela a alguien más cantando el palo que él quiera o puede decidir retar. Para pasar carta, el jugador que la recibió la ve y se la puede pasar a cualquier otro jugador que no la haya visto y puede cantar también el palo que quiera. Por ejemplo, puede decir, es una mosca. No necesariamente tiene que seguir el palo del líder, pero puede reforzar su mentira o ayudar a tejer una mentira diferente. En caso de que decidas retar, no ves la carta y lo único que tienes que hacer es cantar si estás de acuerdo o no con lo que te acaba de decir el jugador que te pasó la carta. En caso de que tengas razón, él se come la carta y la debe colocar enfrente de sí boca arriba o en caso de que hayas equivocado, tú te comes la carta y también la debes de colocar enfrente de ti. Por ejemplo, si dices, sí, es una mosca. Y como tienes razón, el jugador que la pasó se la debe poner enfrente de él. En caso de que todavía nadie haya acumulado cuatro cartas del mismo tipo o que un jugador que no tiene mano se vea obligado a jugar alguna carta, la ronda continúa. En este momento, el jugador que se acaba de comer la última carta selecciona una de su mano y la pone en juego. Es un escorpión. El fin del juego puede ocurrir de dos maneras diferentes. Un jugador ha acumulado cuatro cartas del mismo tipo o un jugador que ya no tiene mano tiene que jugar una nueva carta porque acaba de perder la ronda. En este caso, recuerden que el juego solo tiene un perdedor y todos los demás son ganadores. Estas son todas las reglas que necesitas saber para sentarte a jugar Cockroach Booker. Como siempre, vamos a empezar por el tema y tengo que ser bien honesto, no tengo idea de qué trata este juego y en ningún lado dice por qué se escogieron bichos para esto. Probablemente solo es porque les pareció muy chusco, pero como podrías esperar, este juego no tiene ningún semblante de tema y no hay nada que te conecte con las elecciones que hicieron de componentes. Hablando de estos, tampoco creo que haya mucho que notar porque son bastante simples. Todos los componentes son solo cartas y lo más importante que tienes que recordar es que son 64 cartas y que hay 8 de cada palo. Es decir, hay 8 cartas de cada bicho. En cuanto a la calidad de los componentes, me parece que estos están bien a secas y no son nada extraordinario, pero hay algo que sí es importante mencionar, que como su mecánica principal es deslizar cartas a través de la mesa, estas se pueden desgastar bastante rápido y si quieres que te dure mucho más tiempo, te recomendaría que las encartes. Además, un detalle que a mí me parece bastante lindo es que no todas las cartas del mismo palo son iguales. Son como ligeramente una diferente fotografía del mismo bicho y algo que sí tengo que agradecer es que al reverso de las cartas vienen los 8 palos. Entonces, si un jugador no sabe cuáles son los 8 o se les olvida, simplemente puede agarrar su mano, voltearla y con eso ya tiene una buena idea. Pero el tema y los componentes no son la razón por la que quieres Cockroach Poker en tu colección. El verdadero motivo es que es un título sumamente divertido y todo lo que necesitas saber sobre su estrategia ya viene implícito en su título. Es Poker. Lo que esto quiere decir es que vas a necesitar habilidades de conteo de cartas y blofeo, pero es una versión de Poker bastante simplificada por lo que todo mundo puede jugarla y pasar un muy buen rato. Primero lo primero, la partida empieza sintiéndose muy cómoda y muy poco amenazante cuando todavía tienes tus 8 cartas en la mano y simplemente estás repasándola para averiguar qué carta puedes tirar. Aquí es importante mantener un componente de administración en la mano y sepas que lo que no tienes tú lo tienen tus oponentes y cómo esto podría regresar a patearte la cola. Pero empieza muy inocentón pasándole la carta a alguien más y diciéndole es un sapo. En este punto, lo único importante es que no se te nota en la cara si estás diciendo la verdad o una mentira. Y aquí es donde empieza a subir la tensión del juego. Averiguar si debes de ver esta carta y pasársela a otra pobre inocente alma o si puedes rifar y retar la carta con cierta cantidad de información. Es donde puedes pensar un poquito de más tiempo, ver con detenimiento tu mano, voltear a ver todo lo que ya está jugado para poder tomar la decisión correcta. Lo que es muy importante decir es que es tremendamente satisfactorio cuando decides retar la carta. Dices, no es un sapo y efectivamente tenías razón y ahora la siguiente persona ya está más cerca de la derrota. Este arco de intensidad va escalando a lo largo de toda la partida porque empiezas muy cómodo sin ninguna carta en tu tablero pero conforme avanza se te va a ir formando una colección de cartas. Puedes tener muchos flancos abiertos sin que ninguno sea una cantidad grande de riesgo pero en cuanto empiezas a coleccionar varias cartas del mismo tipo empiezas a sentir la presión porque cualquier error podría terminar el juego. Aparte, uno de mis momentos favoritos en este juego es cuando pido ayuda al resto de la mesa para que me ayuden a teledirigir un misil. Hago jugadas como las que siguen. Reviso mi mano cuidadosamente escojo una carta y le digo a alguien es una rata pero no te preocupes es para el jugador de allá. Entonces, en ese momento todos los jugadores de la mesa intentamos tejer una red de mentiras de manera que la última persona esté muy confundida. Pero también se da la situación inversa por aprietos en los que tú solito te metiste. Ya tienes tres cucarachas en tu tablero y todavía quedan dos en tu mano que tienes que encontrar cómo puedes soltar. Es decir, vas a tener que encontrar el momento óptimo para bluffear y cómo hacerlo de manera que estas dos cartas no te detonen. Del lado de la suerte la verdad es que no es mucha pero hay dos formas diferentes de analizarla. La primera es que una vez que ha terminado el setup y ya te repartieron tu mano a partir de ese punto no hay suerte para absolutamente nada. Puedes mantener un conteo de cartas o hacer un buen análisis para intentar averiguar cómo se deben de resolver las cosas. Pero hay otro factor que puede ayudar a que el juego se sienta algo azaroso. Pueden llegar esos puntos en los que te pasan la carta y realmente es determinado que tienes un 50-50 de atinarle o no si están bluffeando. En ese punto se puede sentir como que realmente está un poquito fuera de tu control y simplemente cantaste la decisión correcta por pura suerte. Pero la verdad es que aún cuando ocurren estos momentos se siente muy satisfactor y te sientes extremadamente listo por haber tomado la decisión correcta. Ahora, claramente para tomar estas decisiones vas a estar haciendo varias cosas. Probablemente la más obvia es voltear a ver tu mano primero, contar, bajar la mirada, ver el tablero de todos los jugadores y por último voltear a ver la cara de esa lindísima persona que te acaba de mandar la carta para intentar deducir qué demonios está pasando. En este sentido es un juego extremadamente interactivo con el que te le vas a pasar riéndote porque cada vez que a alguien le sucede algo malo es suficiente razón como para que te rías. Además, que es un juego en el que prácticamente no hay tiempo muerto porque todo se mueve demasiado rápido. Pero lo que se puede ocurrir es que jugadores como yo que somos mucho más fuerte contando cosas que leyendo a las personas podemos tomar un poquito de nuestro tiempo viendo nuestra mano contando, regresando a nuestra mano para poder tomar la decisión correcta. Esto no va a consumir mucho tiempo del juego pero se obliga a ciertas personas a tener que recurrir a jugadas como de doble y triple bluff para en lugar de cantar rápido la jugada hagas esto, te rasques la barba, decidas, vuelvas a ver para terminar diciendo es una rata y rezas que no te canten la jugada. Cockroach Poker es un título para 2 a 6 personas pero solo lo he jugado a 4, 5 o 6 personas y me parece que es un juego que funciona bastante bien en cuentas altas pero en mi opinión el número mágico es 3 o 4 y de hecho se siente un poquito diferente. A 6 me pareció demasiado largo y de hecho que alguien complete sus 4 cartas es algo difícil que pase en esta cuenta por lo que es más probable que pierdas porque se te acabó la mano mientras que las experiencias de 4 y 5 jugadores son mucho más tensas porque tienes los dos factores de riesgo poder juntar 4 cartas o que se te acabe la mano. La rejubilidad de este juego viene dada porque es extremadamente divertido bastante chistoso y muy simple. Las partidas suelen terminar en menos de 20 minutos y la mayoría de la gente se la pasa riéndose y además que su arco de tensión le hace una experiencia bastante emocionante. De ahí en fuera es un título muy simple de aprender que puedes jugar prácticamente con quien sea y las reglas son tremendamente sencillas. Además no tienen ningún tipo de dependencia en el idioma porque lo único que te importa de las cartas es su palo. Ahora con esto dicho resumen ejecutivo para ti que eres importante ¿para quién recomendamos Cockroach Poker? y la verdad es que es una apuesta bastante segura para aquellas personas que estén buscando redondear su colección de party games. Este título tiene un lugar al lado de juegos como Take 5 No Thanks The Game The Mind The Crew porque son muy simples son muy divertidos son muy emocionantes y pueden brillar prácticamente con cualquier público. No son la experiencia estratégica más pesada que pueden brindar los juegos de mesa pero ciertamente es muy divertido. Y parte de su pedigree es situaciones como la siguiente este fin de semana que acaba de pasar lo jugamos con una serie de personas que nunca habían probado un juego de mesa moderno es decir su experiencia era prácticamente damas chinas y todo el mundo adoró Cockroach Poker. Cockroach Poker tiene un precio aproximado de $400 pero si lo puedes conseguir más pegados a los $350 me parecería una excelente compra. Además si andas en busca de varios de estos títulos te recomiendo que veas nuestro video sobre juegos para amenizar una noche de tragos y si te gusta cómo analizamos juegos en este canal por favor suscríbete. Con esto dicho solo me queda recordarte que yo soy Raúl estuviste viendo La Muela de Güeros y este juego ya se cerró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!